Hola Gamers hoy les enseñaré cómo hackear app, tienen que descargar Uptodown en Google y descargan Happymod, también está la página de Happymod, pero mejor Uptodown, pueden descargar y dejar de ser pobre y dejar de publicidad. Y descargan lo que quieran, un error, es que Happymod no saca tantas aplicaciones hackeadas. Otro error es que a veces no se descargan muy bien XD, pero no voy a parar de decirles eso porque jaja es broma, antes de irme les digo que regrese. Eso no me lo esperaba. Bueno me voy mandense y no se para allá, bueno chao.